Hola viciadas y hola viciados, hoy yo estaba en casa con ganas de grabar un nuevo juego, ¿vale? Quería grabar un nuevo gameplay pero no se me ocurría que podía jugar Yo tenía muchas e inmensas ganas de grabar, pero no se me ocurría que podía jugar Hasta el momento en el que me metí en mi lista de juegos ya jugados Y pude ver que han sacado una nueva actualización del Granny Una actualización oficial, no un montón de mods ni cosas raras Sino una nueva versión original del juego Así que vamos a ir directamente para allá a probarlo y a ver que tal está esta nueva versión de Granny Llevo bastante tiempo sin jugar a Granny así que lo voy a poner en modo fácil porque no me acuerdo muy bien Y encima es una nueva versión, o sea que habrán más peligros y más cosas horribles Así que vamos para allá, continuar Día 1, bien, 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 tengo ganas tío, estoy emocionado en verdad Bien, de momento la habitación es como siempre Por lo que he visto no he añadido muchas cosas, no me he fijado mucho Pero sí que hay nuevas cosas en el juego Así que tenemos que ver muy bien chicos que tal es este juego Vale, a ver, controles Vale, sí, con esto me agachaba, vale, ya más o menos me acuerdo de los controles Interactuamos con esto De ahí está Granny, está ahí abajo, en el piso de abajo Vamos a ir con cuidado No me puedo olvidar que nos perseguía por la... el sonido, vale Granny Señora Señora, no me persiga Qué sensibilidad tiene el ratón hoy, por favor Oh, mierda, viene, viene, vale, viene, viene Creo que va hacia la parte de atrás, vale Creo que va hacia la parte de abajo Eh, mi ratón hoy no sé por qué tiene un montón de sensibilidad Está funcionando como... con mucha sensibilidad Así que vamos a ir con cuidadito Que no acabe rompiéndolo todo Vamos a esperar a que venga Señora ¡Abuela! ¡No, no, no! ¡What the fuck! ¡Me he asomado demasiado! ¡Me he asomado demasiado y me lo he comido! Ok, no pasa nada Vamos a recordar bien cómo se jugaba Vamos a recordar bien Porque ya la estoy nubeando, chicos La estoy nubeando como no puede ser de otra manera Se me había olvidado ya cómo se jugaba Y además me he desacostumbrado a los controles Pero no pasa nada No pasa nada, yo puedo Al fin, vale, ahora sí, ahora sí Después de media hora Viene a abrir la puerta Bien, gracias Granny Perfecto Ahora te vas ¿Está más delgada o me lo parece a mí? Granny ha hecho dieta ¿O qué le pasa? La noto más delgada Se va, se va, se va Vale, se ha ido, se ha ido Oh no, oh no, oh no, oh no, chicos ¡Oh no, oh no! ¡No, no, 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 no! No me ha visto He escuchado que ha puesto una trampa Señora no me persiga Señora no me persiga Ahí está la trampa Vamos a esquivarla Ok, tenemos la llave De la armería Bien, la llave de las armas Esa viene perfecto Nos va a venir perfecto Vamos a dar la vuelta Y vamos a colocar la llave de las armas Creo que se llevaba desde el sótano Si no me acuerdo mal Estúpida Granny con sus trampas Vale, para la armería Creo que se iba desde aquí No me acuerdo muy bien el mapa O sea, he perdido la memoria Completamente de este juego Lo jugué hace más o menos un mes Y se me ha olvidado Bien, por aquí creo que se iba A donde tenía las armas guardadas La loca de Granny Lo puede haber bajado por estas escaleras Así que aún tengo que ir con cuidado Acabo de tirar algo Acabo de tirar algo Corre, 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 corre ¡Curre! Abre Recoge esto Perfecto Ok Tenemos el dardo tranquilizador Ahora solo falta Ahí, ahí está, ahí está Granny Bien Relajada Muerta Muerta, muerta, muerta Quédate ahí Bien Se va por dos minutos Tenemos dos minutos Para explorar la casa Ahora sí La hemos dejado KO Ahora quiero buscar las nuevas cosas De esta versión ¡Uh, Dios! Que bien me da esa mano ¿Qué es eso? Llave especial Vale, no sé si esto servirá Para alguna puerta principal O algo Puede que sea para eso Vamos a subir Y intento utilizarla Vale, llave especial No sé que puede abrir esto Quizás se hayan puesto Nuevas habitaciones Aquí hay libros nuevos Que antes no habían Llave especial ¿Para qué puede servir? Vamos a ir buscando Vale, vamos a ir buscando A ver si es que ha añadido algo A su casa Si es que tiene alguna cosa nueva Los cuadros son diferentes Por lo que veo Uy, uy, uy ¡Oh, mierda! Mierda, no, 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 no Aquí Remover, remover, remover Perfecto Llave especial Aquí no se usa Aquí tampoco No, no Aquí no se utilizan Así que quizás este por aquí La llave especial Quizás tengamos que salir del patio A lo mejor han expandido La casa de Granny Desde el patio Vamos a comprobarlo No sé si Granny Tendrá ahora alguna persona De su lado Que le apoye No sé Para qué puede servir esta cosa Chicos Pero no la encuentro Quizás para esta puerta No, tampoco ¿Para qué sirve la llave especial? Vale, tenemos una llave especial Que no sé para qué nos puede servir Seguramente la tengamos que utilizar En alguna puerta En algún lugar raro Que tenga Granny nuevo En su casa Pero tampoco sé Por dónde puedo investigar Lo único que me falta mirar Es el sótano Y la cochera Y a lo mejor ahí es donde hay Alguna puerta o algo Para poder colocar esta cosa Es como... No sé Es como si fuera Es una llave muy rara La verdad Nunca había visto una puerta Que utilizar este mecanismo Ok, aquí está la nota Del hombre De la anterior a nosotros Vamos a ir explorando Vamos a explorar Porque por lo que veo Granny ha hecho reformas O ha hecho algo raro ¡Ajá! Creo que la puedo usar aquí ¿Verdad? No, padlock No sé para qué puede servir Esta nueva llave No tengo ni idea ¡Oh, start! ¿En serio puedo? ¿Puedo encender el coche? Si consigo una llave Puedo hacer que el coche funcione Uy, necesito partes del motor O sea, que puedo hacer funcionar el coche Me voy a poder escapar Con el coche de Granny Vale, estoy haciendo un montón de ruido La vieja va a venir Y me va a acabar atrapando ¡Oh, no, 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 no! ¡Entra! Mierda No, 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 no Señora, señora, señora Señora, señora ¡Señora! No me persiga No me persiga No me persiga ¡Oh, Granny! ¡Oh, Granny! ¡Oh, Granny! ¡Oh, Granny! ¡Oh, Granny! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos! Vale, vale Creo que ya sé dónde puedo usar este libro Creo que ya sé dónde lo puedo usar Antes hemos visto una estantería con libros Y ahí se deben poder utilizar los libros A lo mejor abrirían un pasadizo secreto o algo Así que vamos para allá Lo he visto aquí En esta otra sala ¡Ajá! En esta sala No, no puedo No puedo usarlo Quizás el libro solo sea una distracción ¡Oh! Ahí hay una nueva sala Eso, eso, eso Ahí es donde cabe la nueva llave Bien Ahora no me acuerdo dónde he dejado la nueva llave Ese es el principal problema Voy a tirar el libro aquí Y que la señora suba ¡Oh! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Mierda! ¡Mierda! Estaba muy abajo Estaba muy abajo Bien Ya sé dónde tengo que poner la nueva llave La nueva llave es para la habitación de arriba ¡Día 3! He muerto como 400 veces ya Día 3 Vamos, 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 vamos Ahora ya sé Qué tengo que hacer con la nueva llave Ya sé para qué sirve Ya sé para qué sirve Y ya sé dónde la tengo que colocar Ahora tengo que ir a buscarla Me la dejé en el sótano Mi personaje ya... ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Qué asco de vieja! ¡Qué asco de vieja! ¡Qué asco de vieja! ¡Qué asco de vieja! ¡No puede ser! No puede ser, chicos No puede ser Bueno, Granny me ha metido un par de patadas voladoras Así que hemos tenido que reiniciar el juego Pero ahora ya sé para qué sirve la llave Y dónde la tengo que colocar Así que ahora solamente la tengo que volver a encontrar Y volver a colocar allí Vamos allá Va, va Esta vez sí que puedo Vamos a descubrir qué hay detrás de la nueva puerta de Granny Vamos a ver qué es lo que esconde La vieja La señora La anciana La abuela Vamos a ver Vamos a ver Vamos a buscar la nueva llave Vamos a buscar la nueva llave, chicos Es lo único que quiero Lo único que quiero ahora mismo es la nueva llave Ahí veo un objeto diferente también Esto es una parte del motor del coche, chicos Con esto vamos a mejorar el coche de Granny Vamos a tirarlo por aquí Con eso vamos a poder reparar el coche de la vieja Vamos, 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 vamos Y si reparamos el coche de la vieja Nos podemos escapar por el garaje Pero antes Quiero ver qué hay detrás de la nueva puerta Granny Granny, wey Oh, oh, oh Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Viene la vieja Bajamos Vamos a ver Nueva llave, nueva llave Un trozo de carne Esto no me suena, eh No sé para qué nos puede servir ¿Será que Granny tiene una mascota? No lo sé, no lo sé, no lo sé, chicos Espero que no sea lo que pienso Espero que no sea algo a lo que le tengamos que alimentar Y al alimentarlo nos intenten matar o algo No sé, no sé, no sé, no sé Creo que tenemos que alimentar a algo de Granny Vale, tenemos la llave del Playhouse Vamos a colocarla y a ponerla aquí dentro Playhouse Usar, usar llave, usar llave Bien, perfecto Abierto el Playhouse Ya podemos tirar esa llave, ya no nos sirve Pero yo lo que quiero ahora es la nueva llave La cosa esa rara Para ver, ¿para qué sirve? Gasolina Esto también nos va a servir para el coche Hay una muy buena canción que habla sobre la gasolina Porque a ella le gusta Vale, no, 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 no A ver, vamos a ver, vamos a ver He oído una risita como de niña, eh A ver, entonces Granny debe tener una mascota o algo Porque si tiene un cacho de carne Eso seguro que es para dárselo a alguien ¿Dónde meto la gasolina, chicos? ¿Dónde meto la gasolina? Vamos, 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 vamos Dime dónde meto la gasolina De momento la voy a dejar aquí Porque seguro que la tengo que utilizar aquí de nuevo Mierda, viene Granny Ok, vamos Granny, Granny Señora, baje, baje del coche Baje de las escaleras Y toca subir ¡Toca subir! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dios! ¡No bajes de nuevo! ¡Dios! ¿Cómo me salvo de esa? ¿Cómo me salvo de esa? Tengo que ir a por el arma A por el arma Si dejo el arma Voy a estar más tranquilo Oh, no, 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 no ¡No, no! ¡Acabo de buguear la puerta! ¡Acabo de buguear la puerta! No puede ser No puede ser ¡Qué lento va este hombre cuando se agacha! Granny Váyase, señora Váyase, señora Váyase, váyase Fuerita de acá Fuerita de acá Quiero ir a por el arma para dejarla ¡Gao! Vale, Witch Handle Esto sirve ¡Oh, no, 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 no! Ahí está Granny ¡Joder! ¡Corre, corre, corre, corre! Creo que en este juego no había botón para correr, ¿verdad? ¡Corre! ¡Corre! Que nos atrapa Y lo quiero hacer de una Lo quiero hacer perfect Si salto por la ventana No creo que me siga No creo que me persiga Bien, ahora Tenemos que llegar A el pozo Y ver si nos da la llave nueva Yo solo quiero ver qué hay en el pozo O quiero ver si puedo escapar con el coche Nada más Con eso yo me conformo Soy feliz con poca cosa Vale, a ver Si yo fuera Una llave de coche ¿Dónde me escondería? Vale, vamos, vamos Me quiero escapar de la casa de la pinche vieja A ver qué hay ahí Oh, no Hay otra cosita para la casita Yo creo que si consigo la ballesta Puedo tirar el destornillador Que siempre está en el mismo sitio Y a partir de ahí Abrir más lugares También me falta el martillo Y un montón de objetos aún Granny Granny, déjame En paz, por favor Quiero obtener Las respuestas A todas mis dudas Quiero saber Si me puedo escapar Con tu coche Quiero saber Si tienes una mascota Quiero saberlo todo Quiero saberlo todo Sobre ti, Granny Eres mi nueva obsesión Bien Tenemos aquí esto Y ahora hay que hacer un poco de ruido Para que venga la señora Granny Estoy detrás de ti Voy a pegarte un tiro Ahí estazo Soy Daryl ¡Pam! Bien Vieja KO Muerta Golpeada De una Granny se ha ido durante dos minutos Tiempo suficiente para recoger esa cosa Vamos, 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 vamos Ahí, el dardo Ahí está ¡Fuera! Estúpido cadáver Qué molestos son los cadáveres Vale, recoge No, 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 no No ruedes Dardo, dardo, dardo Ven aquí Ven aquí Y ahora podemos apuntar Y tirar el destornillador Ahí está Vamos a apuntar ¡Perfecto! Destornillador al suelo Vamos a aprovechar Creo que aquí en el baño había una ruedita Hay ruedita en alguna parte No, no tenemos Ah, aquí, aquí hay una ruedita Esto nos va a servir para luego Para el patio Y vamos a abrir la tapita Que se abre con el destornillador Y a ver si eso me da una llave Que me sirva para algo Porque quiero ver las cosas nuevas Hasta ahora todo ha sido el juego normal Hasta ahora todo ha sido el juego normal A ver, vamos a explorar de una vez ¡Ábreme la caja! Perfecto Tenemos las tenazas Con esto podemos cortar esta cosa Con esto puedo cortar esto Oh, pero tengo que tirar eso antes Vamos, Granny ¿Por dónde vas a venir? ¿Por aquí? ¿O por aquí? ¡Oh, no, no! ¡Se ha retrasado! ¡Pero me cago en! ¡La puta! ¡Oh, no! ¡No! ¡Soy retrasado! ¡Me voy a caer! ¡Soy retrasado mental! ¡No puede ser! Lo vamos a intentar de nuevo Día 3 Podemos conseguirlo Se supone ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! No, no, no he sido rápido Tengo que dar toda la vuelta No nos arriesguemos, Nico No te arriesgues No te arriesgues No te arriesgues Venga, con cuidadito ¡Oh, mierda! Señora, señora, señora Por favor Señora, por favor Señora, por favor Te espero Te espero, eh Tómate tu tiempo Tómate tu tiempo Que yo te espero Vamos por aquí Por aquí Por aquí Ahora puedo coger el arma La munición El dardo Y matarte Voy a matarte, Granny Voy a matarte Quiero escapar con tu coche Te voy a robar Ven aquí, Granny No estés triste Vas a morir A ver, nos faltan un montón de objetos aún Nos falta el melón Nos faltan un montón de cosas A ver si necesitan ¡Oh, en el microondas! Se me había olvidado buscar en el microondas Primera vez que encuentro algo dentro del microondas, eh Increíble Nunca había encontrado un objeto ahí De todas las veces que he jugado Y mira que he jugado veces, eh Vamos a buscar Vale, vamos a subir aquí Y vamos a probar la nueva llave Ahora sí Ahora sí, chicos Después de buscar media hora para el coche Y no conseguirlo, ¿vale? Porque lo del coche ha sido un completo fail Ahora sí que vamos a hacer la llave de arriba Y nos vamos a revelar el misterio Vamos a ver qué hay aquí dentro Vamos allá Abrimos Abrimos 3, 2, 1 Abierto Dios, qué mecanismo más raro Un pasillo secreto Y la casa sigue por arriba Y la casa sigue Tiene más botones Tiene más cosas Ahí hay un plato O sea que Va a necesitar ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Dios! La... Tiene... Vale Tiene una mascota Definitivamente Granny Tiene... ¡Dios! Tiene una mascota Y es una araña Gigante asesina Pero what the fuck ¿Qué cojones ha sido eso? Granny esconde algo ahí arriba Y lo tiene custodiado por una araña gigante Justo a mí Que le tengo miedo a los insectos Le tengo fobia Vale No sé si Granny sigue muerta Si habrá respawneado con mi muerte Definitivamente la carne Debe ser para... Para matar a la araña Para distraerla Y poder robar de lo que sea que tenga Así que vamos a ir rápidamente Y vamos a colocar La carne en el plato Corre, corre, corre Corre, Nico Corre, Nico Vamos, 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 vamos Colocar Vale La araña se va por la carne Perfecto La hemos distraído ¡Dios! Mirad el tamaño de ese bicho Eso no es una araña, tío Eso es un extraterrestre Aquí hay... Vale Una llave ¡Oh, no! ¡Ese! No puede ser No puede ser que la araña se mueva tan rápido No me lo creo El último día El último... ¡Dios! No puede ser que la araña se mueva tan rápido ¡Es que es imposible de esquivar! ¡Pero qué cojones! ¿En serio? ¿Le voy a tener que meter un escometazo a la araña con el dardo? ¿Creéis que el dardo funcionará contra ella? Espero que el dardo tranquilizante sirva con arañas asesinas como humanos Porque si no, no sé qué vamos a hacer Venga Va Hay que subir Hay que subir Hay que subir Hay que subir Subimos Una escalera La casa de Granny tiene muchos pisos por lo que veo Pero tengo que ir sí o sí ahí arriba Porque eso va a tener La llave para el coche Estoy seguro que lo que nos falta del coche Tiene que estar por aquí La araña sale de ahí Ya no tengo carne Vamos Vamos a intentar Solo tengo un disparo Lo fallé Mierda Mierda No, 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 no Yo no me vuelvo a meter ahí Vamos a intentar darle al botón rojo Con algún arma La vieja creo que sigue muerta Espero que siga muerta Porque como no siga muerta El que va a estar muerto voy a ser yo Vamos con cuidadito A por la Granny araña Solo tengo un tiro Por favor, no lo falles Nico Por favor, no lo falles Y lo fallo Vale, voy a correr Voy a correr No, no Es que no No he podido No he podido No he podido No se ha matado Me ha matado la araña No puede ser No puede ser No puede ser No, 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 no No, no, no No jodas No jodas No he podido pasar No me ha masacrado Granny no me mates Tu araña es muy difícil No, no, no No, no lo hagas No lo hagas Me acaba de comer Me acaba de comer Enhorabuena Me acaba de comer No puede ser Pues nada gente Hasta aquí este video Sobre Granny Sobre la asesina Granny Y su nueva Y odiosa acompañante La araña psicópata Espero que os haya gustado el video Voy a hacer otro intento Para intentar pasarme el juego Saliendo del coche Y matando a la araña Porque de verdad Tengo ganas de ver Como pasar esa parte Así que lo voy a seguir intentando Si queréis que haga la siguiente parte Apoyad esto con muchos likes Y seguramente lo intente Para vosotros Pero estoy viendo Que está muy complicado O sea Aún jugando en fácil La dificultad Es muy complicada Y han puesto Un montón de cosas más Han puesto un montón de cosas Para recolectar en el coche La araña La llave Y no sé Yo ya no sé Cómo pasarme esto Si os ha gustado el video Como siempre os digo Apoyadlo con un buen like Compartido por todas partes Y voy a seguir subiendo Granny Voy a seguir probando La nueva actualización Y viendo cómo lo puedo superar Por mi parte Nada más Que paséis un buen día Una buena tarde Y una buena y suculenta Y a la noche Y nos vemos en el próximo video ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!